Pero para que me dé su opinión, he llamado, vía telefónica, he llamado al Tumbaburros, quien en algún momento fue asesor de estos panistas que hoy no aceptan que se las dejamos, se las metimos dobladas, camaradas. ¿Cómo ves, Tumbaburros? Te saludo. Gracias por tomar esta llamada. No escucho, no escucho, Ceci, al Tumbaburros. Bueno, bueno, ¿me escuchas? A ver, a ver si Ceci nos ayuda mejorando el audio porque poco te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, ahí me escuchas. Mejor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Gracias por el espacio. Un saludo ahí a tu auditorio. ¿Cómo viste la reatiza del domingo? Pues ya esperada, ¿no? Yo traía ya desde hace un par de años la narrativa de que así iba a ser, con base en las últimas elecciones intermedias. Habíamos visto un crecimiento de Morena a lo brutal, ¿no? En los últimos cinco años, la narración pasaron de tener tres gubernaturas a tener veintitrés, pasaron de gobernar doscientos cincuenta municipios a gobernar mil quinientos municipios, pasaron de tener un puñado de diputados a ser prácticamente la mitad de la Cámara. Y bueno, ese crecimiento, pues así fue hace más o menos un año, que fue cuando estuve ahí en tus estudios, en una mesa de opinión política que tuvimos y me preguntaste que cómo iba a quedar la elección. Te dije que Claudia iba a llegar a esta cantidad de votos que llegó. Pero bueno, ahí es la realidad, ¿no? Oye, a ver, ¿qué piensas de este clasismo de Aguilar Camín, que dice que somos ciudadanos de baja intensidad? De Pedro Ferriz, de Connie, de Alarraqui, que hablan de nacos en las mesas de latinos, de come tortillas, preocupados más por las tortillas que por lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya circula esta campaña exhibida por el presidente de no darle propina ni a meseros ni a viene-viene. Así que, pues tú me dirás, Tumbaburros, ¿hacia dónde va esta oposición? El PRD perdería el registro, el PAN y el PRI en la lona. ¿Cómo ves esto? No, la oposición ha dado muestra clara de que son una bola de pendejos. Y la gente que hoy opina y que dice que hay que salir o que solamente fue el votante pobre el que votó por Morena, pues eso es una mentira. Hubo también un sector de la población que gana arriba de 50 mil pesos, que prácticamente fue la mitad, que también fue y votó por Morena. Entonces, la oposición lleva muchísimos años en un bache y han tenido muchísimo orgullo y no lo han querido reconocer. Y bueno, esto es muestra clara, realmente es que les pasaron por encima. Fue, como bien lo decías, un tsunami electoral que entró en absolutamente todos lados. El efecto Andrés Manuel sigue latente en el país. Hay un voto ahí flotante que es imposible de medir. Hay un voto ahí que no lo puedes cuantificar, que no lo puedes salir a operar el día de, que no lo puedes movilizar, que no lo puedes contener. Y pues bueno, ahí está 35 millones de votos contra 14 millones de votos de la candidata que hoy se convierte en la peor candidata en la historia de la oposición. Sacó menos votos que Ricardo Anaya. Entonces, en su afán de que todo mundo sea pendejo menos ellos, la oposición, Anarraki, toda esa fauna opinóloga que tanto daño le han hecho a este país, pues bueno, justifican su derrota, sus malas decisiones, su mala comunicación, su mala elección de candidatos y lo quieren justificar echándole la culpa a la gente. Ahora resulta que el pendejo, la culpa la tiene la gente que es pendeja y no vota por quien ellos quieren que voten. Entonces, es una estupidez, de verdad. Yo estoy muy enojado. Yo este resultado de Morena, yo lo prevía ya desde hace un par de años. Sin embargo, estoy muy enojado por el actuar de la oposición. Los líderes son una bola de pendejos o unos vendidos. Y pues bueno, esta es la realidad. Nos va a costar muchísimo trabajo salir adelante de este tema. Caímos ya en un gobierno de izquierda progresista y pues bueno, Morena hoy prácticamente es dueño del país. Oye, tumba burros, hablas de la oposición y del pendejo, pero pues tú eres la oposición también. Sí, pero yo soy una oposición ideológica. Este país tiene que transicionar, tiene que crecer en tema ideológico-político. Es una vergüenza que hoy hayamos tenido tres candidatos de corte social progresista. Prácticamente Claudia, Xochitl y Maynes hacían exactamente las mismas propuestas en todos sentidos. En cuestión económico, en cuestión social, en cuestión de seguridad, eran prácticamente las mismas propuestas. En este país no existe oposición. El PRI y el PAN no eran una oposición. Son igual que Morena, igual que Mesee, igual que todos los demás. Son de corte de izquierda progresista. Entonces, lamentablemente en México no existe una oposición ideológica. Yo quiero decirle a la gente que me dice y ahora estás aceptando chapulines. Yo quiero decirle que desde hace años ha tenido, pues, a bien... ¿Cómo decirle? El tumbaburros, cuando se vio... Ahora sí que parado en la isla solo, ha tenido ciertos acercamientos de información con nosotros. Y eso no quiere decir que pensemos igual, que tengamos incluso similitudes, pero es importante también escuchar a ellos, a los que desde esa oposición no llegan a digerir. Porque creo que están muchos en esa oposición de partidos. Estarás de acuerdo, tumbaburros. Sí, lo que pasa es que a lo mejor lo que la gente de tu auditorio tendría que analizar es que precisamente ese hartazgo con el que acuden hoy a votar en contra del PRI y del PAN es lo que Morena podría estar acumulando desde ahorita. Entonces, esto es como un péndulo. El péndulo ahorita ya está todo de aquel lado. Bueno, hoy cayó el tsunami. Bueno, ayer domingo. Ayer cayó el tsunami de Morena. Hasta ahí llegó. De ahí hay que ver hasta dónde quedó la inundación, que por lo que más fuera en todo el país. Entonces, de ahí ya viene una transición. Pero si ustedes, y me refiero al colectivo de Morena, junto con políticos, seguidores, servidores públicos, etcétera, etcétera, sigan las mismas mañas y sigan lo mismo de lo que durante años se criticó el PRI, va a llegar un momento en que ese hartazgo se va a acumular, pero gracias a ustedes. No es muy difícil de entender. Entonces, ahorita que ustedes tienen el poder absoluto, porque ya lo tienen absolutamente en todos lados, aprovechenlo. Exíjale, ustedes que ya pusieron a esa gente en el poder, exíjale que den buenos resultados. Realmente es que los últimos presidentes, incluido el que se va, han dado exactamente los mismos resultados. En cuestión de seguridad, le han metido el mismo cantidad de dinero. Este ha aumentado un poco los muertos, pero absolutamente hemos tenido gobiernos de mierda todo el tiempo, independientemente de si se llamen PRI, PAN o PRD, o Morena o como se llame. Entonces, creo que como sociedad, es momento de dejarlos de partidos y empezar a exigir que se hagan las cosas bien, por si no nos va a cargar la fregada a todos. Había una frase muy importante de alguien que ustedes quieren mucho, que decía que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa frase la dijo Andrés Manuel. Bueno, pues hoy ya le dieron el poder a ustedes de todo. Vamos a ver cómo va. Dos cosas para cerrar, porque me dijo que me tomaba la llave. A ver si logramos que la próxima conversación, el próximo diálogo sea frente a frente, cara a cara, o por lo menos a través de las plataformas digitales, tumbaburros. Dos cosas. ¿Cómo ves a Claudia Sheinbaum? ¿Qué piensas de Claudia Sheinbaum? La veo muy metida en su papel. La veo ya siendo presidenta, presidente. Ahorita que nos están escuchando, el que haya pedido que salga, la persona esta que salió a dar el comunicado en materia de economía para calmar un poquito los mercados, me parece una decisión bastante acertada, cosa que no hizo Andrés Manuel hace cinco años y que se le criticó. Bueno, aquí habría que reconocerle que fue una buena decisión. Me parece que va a ser un gobierno un poquito más pensante, menos decisión tomada con el hígado. No quiere decir que las decisiones que tomó el presidente no hayan sido inteligentes, porque hay que reconocérselos. Sin embargo, sí creo que muchas fueron impulsadas por el mero hígado o por un tema de revanchismo. No veo que Claudia vaya a llegar a hacer eso. ¿Qué revancha puede tomar contra la oposición que se le puso de pechito y prácticamente le entregó todo? Sería ridículo que ella llegara con el sable desenvainado porque prácticamente tuvo puro correrito en frente, puro pan dulce le pusieron en frente. Entonces, yo no veo, no comparto esas estupideces que ponen hoy a la RAC y toda esa bola de convento cartas pendejos diciendo que dictadura y que dejen de darle dinero a los meseros. Se trata de recuperar el voto de esa gente que dejó de votar por nosotros. Se trata de recuperar la confianza de esa gente que dejó de votar por nosotros y resulta que hoy lanzas una campaña para dejarle de dar propina. Lanzas una campaña para tratarlos mal en sus trabajos. Son pendejadas de parte de esa gente. Yo estoy muy molesto, la verdad. Y para cerrar, ¿qué piensas de la payasada de que van a impugnar? Ya lo dijo Xochitl Galvez, tú en algún momento fuiste muy cercano a esos personajes, a Kenia López Rabadán que sonreía en la conferencia de prensa cuando dijeron que habían ganado y dije yo, ¿cuánto tendrán que estar hasta sufriendo esos personajes para reír cuando saben que perdieron? Y feo. ¿Qué piensas de esta ruta que quieren seguir legal y creo que seguir apostándole a las payasadas y a la pendejada? ¿Qué piensas para cerrar? Ellos tienen que apostarle al nicho que les ha dado oxígeno todos estos años. El nicho es ese tipo de personas que creen en esas pendejadas que se cometió un fraude. ¿Un fraude de qué? ¿De 15 millones? Por Dios. Se debe uno de levantar y limpiarse las heridas, sacudirse el polvo, reconocer que fuimos unos pendejos y que perdimos el voto de la gente durante muchísimos años y entonces crear una nueva plataforma, crear una nueva propuesta política con diferentes ideales, con diferentes banderas y ponérsela y presentársela a la ciudadanía. Eso es lo que se tendría que hacer. Pero no, no, ¿qué es fraude? ¿A dónde se va a ir a quejar Chochitl? ¿A dónde? ¿A Portuvi? ¿A qué plataforma de porno se va a ir a quejar que le ganaron con 16 millones de más? Por Dios, eso es una estupidez. Créeme, 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 yo tenía muchísimo tiempo que no estaba así de enojado. Pues, espero que también ese enojo no te lleve a ese rincón en el que mucho tiempo estuviste y que llegó a muchos a creer que Twitter era México y qué madrazo, qué cachetadón de realidad le ha dado al pueblo de México a muchos de estos que tú conoces bien. Te planteo esta posibilidad de que podamos tener otro diálogo, no sé si mañana tengas tiempo, pero creo que, mira, por más que te odien en redes sociales y que no le caigas bien a la audiencia de Sin Censura, es también importante escuchar a los que opinan diferente y yo te agradecería si aceptas la invitación. Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Decirle a la gente independientemente del partido que sea, de la ideología que sea, que analice lo que yo les digo. No podemos vivir en un país en donde todo el poder está solo de un lado. Entonces, es bastante peligroso hagamos una pues, un análisis interno de lo que está sucediendo en nuestro país y pues bueno, que Dios nos bendiga. Yo te agradezco a ti mucho y sí, claro, acepto tu invitación si no se puede mañana pasado con gusto. Sale pues Luis Alberto Rosas el tumbaburros hablando con nosotros sin censura de los pendejos en la oposición, así les llama él. Gracias al tumbaburros por tomarnos la llamada y